TV Hispana presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa de Autoridad Deportiva a través de Facebook, todas las redes sociales, sabías y por haber. Ahí estamos nosotros, TV Hispana y toda su plataforma de redes sociales está a la disposición de todos ustedes y también Juan Carlos Medellín Cano para que esté con nosotros. Vamos a tener hoy un programa, no tenemos entrevista, pero tenemos información de lo que es el fútbol de la tercera división, por ahí el equipo de los felinos de la 48 que hace unos días estuviera aquí con nosotros Luis Ocaña, marcha de manera excelente, por ahí como que está ya siendo un espacio importante entre el cuarto lugar y el quinto que son hasta donde se califica nomás hasta el cuarto lugar y por ahí la posibilidad inclusive de subirse al tercer lugar, le vamos a comentar también de la Liga Premier, perdieron los cocodriles en su visita a la capital donde enfrentaron a los Pumas, también la Liga MX que está interesante, ya Toluca tiene nuevos técnicos, de eso también es importante y aquí hay que mencionar que cuando en la época anterior que estuvo la golpe precisamente con el Toluca no terminó el torneo porque fue llamado a la selección nacional y por eso no pudo campeonar precisamente con los diálogos rojos del Toluca, vamos a comentar de eso, también le vamos a hablar acerca de lo que pasó el fin de semana de la Olimpiada Estatal que va con miras a la Olimpiada Nacional en Ciudad Deportiva, hubo selectivos y varias cosas por ahí que le vamos a comentar. El reto del GIN Ateneo está interesante, yo voy a ir a ver, bueno que ya dicen que estoy enclacando bastante, pero hay un reto por ahí de que para bajar de peso será bueno el día 15, que si es viernes 15 verdad, ahí si me apoyan, es viernes 15, este va a estar con nosotros Leti Carrillo para platicarnos acerca de este proyecto que es interesante ahí en el GIN y esperemos que se dé de muy buena manera, también le vamos a platicar acerca de lo que fue la pesca deportiva del robalo allá en Balancán, le vamos a mostrar imágenes de lo que fue el coctel de bienvenida, fíjense que pusieron ahí el malecón, un robalón de un buen tamaño, todo el mundo, se tomaba la foto, la selfie, todo, todo, todo el mundo quería estar ahí y llevarse el recuerdo precisamente de ese robalón allá en el balcón de los Zuma Cinta, imágenes de lo que fue el banderazo de salida y lo que fue la previación también ayer en el ministro Zapata, y una entrevista con el presidente municipal porque también nos habla y nosotros vamos a platicar acerca de lo que será el campeonato nacional de pesca deportiva de el robalo que vienen cerca de 10, 11 estados de la república a participar a nuestra entidad para buscar boletos e irse a Costa Rica a lo que será el Panamericano de esto. Pero vamos a empezar con el fútbol, la liga TDP, que vuelvo a insistir y siempre lo he dicho, se quebraron la cabeza para decidir armar una nueva cara de la tercera división que se llama tercera división profesional, le pusieron ahí como un arbolito semejando un balón y las letras TDP, tercera división profesional, se quebraron el cerebro de esta gente. Y aquí están precisamente los corsarios de Campeche que con el Interplaya empatan a cero, luego en los penales el punto extra para el Interplaya y en esta posibilidad de que no tenemos felinos, ahí están 5 por 0 los delfines, 5 por 0 y en esta, ahora sí que oportunidad, pues creemos que lo interesante, el Sefor Mérida cayó con el equipo de Chetumal 2 por 0 y este, y bueno, Sefor pues sigue siendo, como su nombre lo hizo, su centro de formación, yo creo que no les interesan tanto los resultados. Pero en fin, el resto de los resultados de lo que fue la jornada 921, lo que llama la atención en esto son felinos 5 por 0 delfines, que es el peor equipo del torneo, pero hay muchos que no aprovechan precisamente esas posibilidades, así es que vamos a ver los siguientes resultados de esta misma, de esta misma jornada, está Campeche, FC y Pioneros empataron a 1, Campeche se queda con el punto extra en la tanda de penales, Venados le ganó a Cocodrilos, al Sefori Cocodrilos también, y el equipo de Yalmacán y el equipo del Carmen FC logró el empate a 0, pero Yalmacán perdió el punto extra, así es que con esto ya se quedan así de esa manera, y ahí está el equipo de Tabasco, que bueno, pues perdió, pero ni modo. Dragones, el otro equipo de aquí, vino a visitarlo el equipo de Mure FC, este equipo es yucateco, 5 por 0, perdón, ahí es 0 por 0, perdón, 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 0 por 0, este, el marcador, ya me confundí yo solito, es 1 por 1, y el punto extra fue para Mure, precisamente 4 goles por 2, ahí sí está bien, descansó Deportivo de Venados, que este descanso al Deportivo, Venados, le costó precisamente, cuando vamos a ver la tabla general, vamos a ver, le costó el liderato, Interplaya se fue al liderato con 52 puntos, atrás Deportivo de Venados con 51, Yalmacán con 43, y Felinos con 43, y al final con 40, de estos 5 está Venados, solamente califican 4, ya hay 3 de diferencia, para el equipo de Reforma Chiapas, es importante, y sobre todo, que mantengan el goleo, de ahí le siguen Pioneros, que tiene 34, Corsales 28, Mure 26, 25, Chetumal, lo mismo que el equipo de los Cocodrilos, que ya, pues prácticamente nomás para hacer una buena campaña, Carmen FC, Seformero, Dragones, Campeche, y Delfines Marques, son los que complementan precisamente, las clasificaciones de 15 equipos, aquí descansa uno, cada semana, debido a que no está la pareja, del número 15, que sería el número 16, precisamente, de los equipos, al final se retiró uno de la contienda, y la próxima jornada, que estará interesante también, Chetumal recibe a Corsarios, Carmen FC, Avenados, y Almacán va a visitar a Mur, allá a Yucatán, es un buen duelo, precisamente, entre los Chacmol, de Yalmacán, y los yucatecos, que siempre le ponen muchas ganas, está muy bonito el campo de Mur, FC, muy rústico, pero muy bonito, Dragones va a visitar a los Delfines Marques a Campeche, Campeche FC, Nueva Generación, va a visitar a los Cocodrilos, aquí en el Estadio Olímpico, el próximo domingo, y los Pioneros Cancún reciben al Sefor Mérida, que también está, ahora sí que, pues llevándola nada más ahí en la temporada, es un centro de formación, quiero pensar que los resultados no le urgen tanto, sino la formación de los jóvenes y Pioneros, que sí le ha ido mal en esta campaña, tanto en la tercera como en la segunda, y concluimos lo que sería la jornada número 22, con el Interplaya, ante el equipo deportivo Avenados, un buen partido, primero y segundo lugar se van a enfrentar, aquí van a sacar chispas, el liderato está en juego, muy importante terminar en primer lugar por la combinación que se hace para lo que es la liguilla, primero se eliminan entre los del grupo, primer lugar contra cuatro, y segundo contra tercero, y ya de ahí que pasan dos, se enfrentan a otro grupo, se cruzan, y ya empiezan el camino hacia lo que sería la fase final, que, pues, terminan enfrentando a un equipo del norte, y es que así marchan en la tercera división, y de la misma manera, y así de carrera nos vamos a ir con la Liga Premier, esta Liga Premier que para nosotros, en este caso, no creo que nos dejó muchísimas cosas buenas, por ahí hay el riesgo de que se vaya este equipo de Tabasco, que no se quede en Villahermosa, por los problemas económicos, este Alejandro Mendoza tuvo un problema de salud, que lo ha venido aquejando, y eso ha causado muchos problemas, el Real Zamora le ganó 4 por 1 a la América, se llevó tres puntos, ahí en esta, cuatro puntos, perdón, en esta confrontación, Pumas le ganó a Cocodrilos allá en la capital, y el Toluca con Yalmacán, dos goles por uno, gana el equipo de Toluca allá en el Estado de México, en otro resultado también de lo que fue la jornada número 23, el equipo de Tlaxcala le gana a Tuscla, sorprendente, dos goles por uno, y allá en Tuscla precisamente, Orizaba, Goliaco, Azul, Hidalgo, cuatro goles por uno, y el equipo de, ahora sí que, de pioneros, ante el equipo de, ay, ¿cómo se llama este?, Reboceros de la Piedad, dos por cero gana el equipo de los pioneros de Cancún, que ahí quieren levantar, están en los últimos, no les ha ido bien en esta, en esta campaña, no hay, ahora sí que es oportunidad, y en el siguiente resultado, aquí tenemos que el Inter cayó en casa ante el Sporting Canami, este Sporting Canami es de Morelos, y por último, el equipo de Irapuato, que es el Superdí de la competencia, le ganó sin ningún problema a los Tuscos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para complementar la jornada número 23 de la Liga Premier, que es la famosa segunda división, esto dentro de la Serie A, Grupo 2, en el otro grupo, que es el que se van a confrontar, también solamente cuatro equipos buscan la calificación, que son Irapuato, que tiene 54, bueno, tiene 57, porque nos faltaba precisamente eso de sumarle ese resultado que vimos, tiene 57, Tuscla 41, Zacatecas 38, lo mismo que Pumas, hasta aquí califican, y de ahí sigue Toluca, también con 38, pero la diferencia de goles va a ser muy importante, en caso de empate, diferencia de goles así están, no hay problema, Pumas manda por la diferencia de goles, pero cualquier descuido, cualquiera de los tres, Zacatecas, Pumas o Toluca, se puede quedar fuera de la contienda, y pues Tuscla nada más, ganar su siguiente juego, yo creo que estaría ya prácticamente asegurando la calificación, en el cuarto lugar, cuando menos, pero en fin, en el sexto lugar en adelante, tenemos que Zamores tiene 37, Corazón Llego 34, Interplaya con 33, Tlaxcala 31, y Orizaba, que tiene 29 unidades, hasta el décimo lugar, ya de ahí vienen los Cocodrilo de Tabasco, que tienen 25, Canami, La Piedad Cancún, Yalmacán, y el América, que en este, llama la atención de veras, que último lugar, de la clasificación, dentro de la Liga Premier, es un equipo también de formación, donde pues llegan, muchísimos canteranos, pero, el prestigio es el prestigio, y no crea, no les ha de caer nada bien, tener un equipo, en la segunda división, en el último lugar, no es nada agradable para ahí, la próxima jornada, Croazul Hidalgo recibe al Toluca, el Real Zamora recibe a los Pumas, Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, reciben al Interplaya de Playa del Carmen, buen partido este, sin duda alguna, Sporting Canami recibe a la América, Yalmacán recibe a Cancún, y Orizaba va a visitar, el Estadio Olímpico, este fin de semana, a las 5 de la tarde, para enfrentar a los Cocodrilos, también, tenemos que Tuzcla, va a visitar Irapuato, y La Piedad recibe al equipo de Zacatecas, Tuzcla, fíjese que tanto en la tercera, como en la segunda, en lo que respecta a donde están los equipos tabasqueños, pues están precisamente, primero y segundo lugar, contendiendo, buscando, este, lo que sería, el liderato general, y que bueno, que bueno por ello, gracias a quien está comunicando a través de TV Hispana, dice que es excelente programa, muchas gracias, y nos manda saludos, hola, como están, bienvenidos a nuestra transmisión, y bueno, para darle el cerrojazo final, a lo que es el fútbol profesional, la Liga MX, que tuvo actividad el fin de semana, con partidos que realmente, pues unos, dejan mucho que desear, otros excelentes resultados, como este, del Morelia, que no pudo aprovechar, caerse con 10 hombres en la América, no pudo el Morelia, ganaba 2 por 0, y por poco, y lo pierden, pero la América logró rescatar el punto, 2 por 2, 3 por 1, gana a Tijuana, al Atlas, que no ve una, ya, hoyo, ya dejó el timón, del equipo de Atlas, ante los malos resultados, y Cruz Azul, por fin, ganó, le ganó al Necaxa, pero no fue nada fácil, sacarle triunfo, al equipo hidrocálido, y que sin duda alguna, pues dio muchísima, muchísima lata, pero Cruz Azul, logró sacar el resultado, a ver cómo le va, los siguientes resultados, León, que no es, ni casualidad que le haya ganado a la América, ni nada por el estilo, miren nada más, el paso que lleva, 3 por 0, ahora con Santos, que también Santos venía de golear, y miren nada más este resultado, Tigres le ganó a Pachuca, sin problemas, 3 por 0, dos autogoles del Pachuca, como para darse un tiro, con un bacal de veras, Monterrey le gana a las Chivas, este sí está dramático, este lo hubiéramos borrado, este resultado, para que no se entere la gente, que perdió mis rebaños sagrados, pero las Chivas, cayeron 2 por 0, y por último, los resultados del fin de semana, Toluca, uy, le ganó al Veracruz, que triunfo, Lobos, con gol de Mauro Lain, es precisamente un golazo, 2 por 1, le gana a los Pumas, de la UNAM, y Puebla, ayer, ganó 1 por 0, al equipo del Querétaro, partido jugado, apenas ayer, por la tarde noche, y el equipo de Puebla, le logró sacar el resultado, a Querétaro, un gol por 0, y con esto Puebla, pues toma, otro respiro, importante, así es que, la tabla general, como se queda, Tigres siendo, sigue siendo, el mandón, Monterrey, está en segundo, León en tercero, Tijuana, Chivas y Santos, son los primeros seis, de la tabla general, hasta el lugar número 8, recuerde que es la clasificación, pero todavía falta muchísimo, para que termine, el torneo, así es que, los siguientes seis, son exactamente, Pachuca, América, hasta ahí, la clasificación, luego viene Lobos, Cruz Azul, de Caxa y Puebla, en ese orden, y ya Cruz Azul, ya cuando menos con el triunfo, ya levantó un poquitito más, no que estaba entre los últimos seis, de la clasificación, y los últimos son, precisamente, se los mostramos, el Atlas, con 10 puntos, Toluca, Pumas, Morelia, Veracruz, y Querétaro, de estos, el Veracruz, es el que tiene asegurado, pagar 120 millones de pesos, al que sea campeón, en caso, de que no tenga, la certificación, para poder estar, en la Liga MX, si la tiene, el Veracruz se va, y asciende, que sería en este caso, San Luis, que es el posible prospecto, pero si no, tendrá que pagar 120 millones, a otro equipo, que no tenga la certificación, y para quedarse ahí, en su división de ascenso, y bueno, los partidos, del próximo fin de semana, van a estar interesantes, Veracruz Santos, Veracruz, pues ya nada más, a cumplir, Atlas, con Cruz, imagínense, si no le gana, Cruz, solo al Atlas, lo corre en la Caicinha, seguramente, y Tijuana, va a visitar el Pachuca, porque Pachuca necesita triunfo, en su casa, en los demás partidos, también de esta jornada, número 10, América Puebla, el Puebla, siempre se le complica, la América en el Azteca, a ver que pasa, este fin de semana, clásico allá en el norte, Monterrey contra Tigres, los felinos, son los líderes, Monterrey está en segundo, se juega en el liderato, también en la primera división, fíjense, en las tres divisiones, en la tercera, al menos aquí, en el sureste, se juega en el liderato, el uno y el dos, en la liga premier, donde está el equipo de Tabasco, se juega en el liderato, el uno y el dos, y aquí en la liga MX, también se juega en el liderato, el uno y el dos, Querétaro, Chivas, Pumas, Morelia, y Lobos, Wab contra el equipo de León, son los partidos, de la jornada número 10, del fútbol mexicano, que bueno, pues está, de veras que interesante, esperemos que gane el mejor, yo le voy a las Chivas, pero si no ganan, no pasa nada, si ganan, tampoco pasa nada, así es que, no hay nada, nada nuevo, gracias a quienes están comunicando, a través de las redes sociales, recuerde que estamos en TV Hispana, y en Juan Carlos Medellín Cano, TV Hispana, con una plataforma interesante, en las redes sociales, como son Twitcher, como son también Facebook, lo que es este, Twitter, YouTube, Periscope, ¿quién más? ¿Cuál me faltó? Nada más, muy bien, ya no hay otra, si no también la agarramos, estamos de oferta ahorita, así es que no se olviden, seguirnos, darnos su opinión, su comentario, y todo lo que usted quiera saber, el mulato de Córdoba, saludos, Juan Carlos Medellín, ¿quién es el mulato de Córdoba? ¿Ustedes lo conocieron muchachos? ¿No? ¿Mulato de Córdoba? gran comentarista deportivo, fue voz oficial, de los Olmecas de Tabasco, de los ganaderos, creo que también por ahí, estuvo como voz oficial, a él, lo mandaba a la cervecería, que patrocinaba al equipo, y que por cierto, precisamente, él se pierde, ser el cronista campeón, de los Olmecas de Tabasco, porque en ese año, en el 93, y en el 94, el equipo tabasqueño, decide cambiar, de patrocinio de cerveza, lo voy a decir, porque no tiene, si no, no tiene sentido, este, de ser superior, pasan a ser Corona, en ese Inter, y de ser XCBA, pasan a ser Radio Villa, entonces, en el 93, le toca a la Corona, tener el equipo campeón, y le toca a Radio Villa, tener al equipo campeón, superior, y la XCBA, que han patrocinado, y transmitido, toda la vida, a los equipos de Tabasco, no les ha tocado, el título, y le tocó a alguien, que llegó por dos años, nada más, y le tocó la suerte, de tener el campeón, y por eso, el mulato de Córdoba, no estuvo como cronista, en la gran final, del 93, de los Olmecas, de Tabasco, vaya cosas, vaya detalles, porque él era precisamente, el cronista, de la marca patrocinera, que había dejado de serlo, precisamente, del equipo tabasqueño, saludos al mulato, hasta allá, hasta la tierra, de los 30 caballeros, que siempre que él viene a Tabasco, dice, que Córdoba, ya no es la ciudad, de los 30 caballeros, de los 29, será, hasta que él regrese, que sería, de los 30 caballeros, gracias a todos, los que están comunicando, a través de las redes sociales, que bueno que están, con nosotros, vamos a comentarle a usted, algo más, el fin de semana, y es algo interesante, la llegada de Sheila Guadalupe, Cadena Nieto, al Instituto del Deporte, de la Junta y Deporte, del Estado de Tabasco, ha venido, a cambiar, muchísimas cosas, lógicamente, todas las administraciones, que entran, todos los que llegan, nuevos, a cualquier lugar, siempre quieren hacer cambios, siempre dicen, que van a trabajar, que ahora sí, se ha dado a entender, que antes no se hacía nada, pero que, ahora sí, vamos a hacer las cosas bien, dando a entender, que los que estaban, la estaban haciendo mal, que ahora sí, vamos a meter en regla, que dan a entender, de que los demás, no tenían a nadie en regla, y muchas cosas, por el estilo, siempre el que dice, que va a hacer una cosa, mejor que el otro, es porque el otro, no la estaba haciendo, así de simple, y sencillo, entonces, pues ahora, le tocó, consideramos, que sí, los procesos, como que se encimaron, unos con otros, porque ya se están haciendo, los diferentes electivos, de la olimpiada, regional, y apenas, también este fin de semana, se hizo, la olimpiada estatal, que se supone, es el preámbulo, del regional, y el regional, es el preámbulo, del nacional, pero bueno, se hizo, precisamente, la inauguración, de la etapa estatal, de la olimpiada nacional, y juvenil, aquí vemos imágenes, que agradecemos, al instituto, a la junta de deportes, de la estrada de Tabasco, que nos hayan enviado, contamos, dijo, con una base, de niñez y juventud, enteramente, comprometida, y entregada, a las nobles, de la verdad, de su disciplina, la pasión, y la voluntad, con que se desempeñen, en un ejemplo sublime, de la determinación, con todas y todos, deberíamos luchar, de cara al futuro, esto lo dijo, la licenciada Sheila Guadalupe, Cadena Nieto, en esta ceremonia, de inauguración, la cual tuvo, una excelentísima, respuesta, por parte, de las asociaciones, y sus agremiados, aquí está, inclusive, estuvo el secretario, de educación, ahí estuvo presente, estuvo, Alfonso, Alfonso Nofre, también estuvo, si no me equivoco, veo ahí a Roberto Villalpando, que es el presidente municipal, de Macuspana, y muchos invitados, de honor, entonces, creo que, que sí, valió la pena, o vale la pena, el esfuerzo, pero reitero, esto mismo, ha llevado, a que, muchos procesos, ante la, ahora sí, que, tardía designación, de Sheila Guadalupe, como directora del Injudet, hizo que muchos, se adelantaran, en el proceso, y fueron selectivos, por ejemplo, en Esgrima, y en Básquetbol, que Básquetbol, ya prácticamente, estaban más que listos, y ellos, pues ya estaban, nada más, a que les dijeran, órale, pues ponte ahí en la fila, porque ya estamos, también listos nosotros, y la Esgrima, que tiene, bastantes buenos elementos, 38 en total, arrancaron el sábado pasado, el proceso de selección, con Mieres Olimpíadas, Nacional, y también, la Nacional Juvenil, 2019, en esta especialidad, ahí en el Polifuncional, de Ciudad Deportiva, que quedó muy bien, para la práctica, de este deporte, esperemos que tenga suerte, este tijerino, el de la camisa azul, que es el encargado, el responsable, ahí están con Sheila Guadalupe, todos tratando de hacer, el mejor esfuerzo posible, desde que aparece el Esgrima, en el Estado de Tabasco, ha dado muy, buenos resultados, de repente salió, que éramos buenos, en este tipo de actividad, y qué bueno, porque pues tenemos, ahí ejemplos, muy importantes, de jovencitos, que se están destacando, y que además, ahora cuentan, con instalaciones, dignas, y propias, para poder realizar, su ejercicio, lo mismo, fue en el selectivo, estatal de básquetbol, que se llevó efecto, también el fin de semana, donde, participaron, así, con el objetivo, de conformar, precisamente, la delegación tabasqueña, de básquetbol, que nos va a representar, en la fase regional, de esta olimpiada, ahí, pues, involucrados, la asociación tabasqueña, de básquetbol, y también, ADEMEBA, son dos agrupaciones, que llevan en conjunto, el básquetbol, del Estado, aquí cabe resaltar, y lo platicamos, con Irán Yergo, hace algunos programas, de autoridad deportiva, en Facebook, de que aquí, no importaba, quien organizara, o quien hiciera, el que mandes, el instituto, y, en el anexo, que trajeron, de competición, venía, por ahí, un agregado, que mencionaba, que ningún jugador, podía ser condicionado, si era de una agrupación, o de la otra, que no podía participar, por ese detalle, que todos eran libres, de participar, y que al final, lo que se buscaba, es que la competición, fuera, para los mejores, de cada una, de las disciplinas, y eso, es lo que, lo que interesa, y que bueno, el básquetbol, quedó, Ademeba, que lo dirige, José Guadalupe Olán Pérez, el famoso, y por el otro lado, está Irán Yergo, Latourniere, por parte, de la asociación, tabasqueña, de básquetbol, recuerde, que estamos, a través de TV Hispana, y todas las, redes sociales, para que usted nos siga, y esté con nosotros, comparta, también, muy importante, que comparta, y que a la vez, también, intercambie, sus comentarios, con nosotros, también, otro de los eventos, que tuvo este fin de semana, fue precisamente, el Karate Do, y los patines, también, esta información, que nos llegó, desde el Instituto, de la Junta y Deporte, del Estado, de Tabasco, aquí, el Karate, pues es una disciplina, que también, nos ha dejado, muchísimas cosas, positivas, con buenos elementos, buenos karatecas, que han logrado, lugares importantes, a nivel nacional, patines, sobre ruedas, que es el más complicado, aquí vemos, imágenes, precisamente, que nos enviaron, del Injudet, del Karate, pues esperemos, que sea una, buena camada, la que salga ahora, porque también, se están perdiendo, algunos, este, valores, ya, de los que nos representaban, continuamente, en las diferentes contiendas, tanto regionales, como nacionales, aquí lo importante es, cuánto, van a lograr, de boletos, para la fase regional, y el patinaje, sobre ruedas, también, que ya, está en un, tremendo, este, si no baches, y un, un bypass, que, no han podido superar, ya no hay nadie, así, que nos pueda, asegurar una medalla, en las próximas competiciones, inclusive, muy complicado, para la clasificación, a la fase nacional, ahora que les toque, la alimentación regional, no ha habido, ya, un, un ícono, así, fuerte, que digamos, que es el que está, mandando, las acciones, para poder, prometer, inclusive, hasta medalla, quién sabe, pero el Karate, también, los patines, también, y todos, ya una vez, que estén conformados, como debe de ser, darán a conocer, la lista, precisamente, de quienes son, los que van a integrar, la selección de Tabasco, para que pueda, representarnos, y el reto, que yo le decía, hace rato, si usted está gordito, así como yo, si usted tiene kilos de más, si quiere, pues, solo así que hacer, un reto interesante, desde este, uno de marzo, desde que empieza el mes, en el GIN Ateneo, pusieron en marcha, un programa, que se llama, perder para ganar, perder peso, quizá para ganar salud, y la pregunta es, ¿aceptas el reto? Aquí, este, ahora sí que, la titular del GIN, la maestra Leti Carrillo, pues dio a conocer, precisamente, todo este, este programa, donde, se están haciendo, chequeos, muy importantes, y esto significa, que hay que mantener, esta letica Carrillo, precisamente, hay que mantener, una disciplina, que es muy complicado, el simple hecho, de ponerse a dieta, es complicado, imagínense, cuando hay un régimen, que hay que seguir, tan importante, como lo es un programa, ya debidamente, estudiado, requisitado, y todo, pues si se ven, complicadas las cosas, para que uno pueda, salir adelante, así es que, si usted quiere, perder para ganar, pues vaya al GIN Ateneo, ahí le van a atender, le van a decir, cómo, lo van a atender, de buena manera, reitero, el próximo día 15, estará aquí Leti Carrillo, que nos va a platicar, acerca precisamente, de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, dentro de este programa, y cómo pueden participar, sin ningún problema, de acuerdo, precisamente, a Leti Carrillo, las reglas de participación, son, estar al corriente, en sus pagos mensuales, que es ahí en el, en el GIN, asistir, a cada una de las clases, con energía, y entusiasmo, y asistir a los pesajes, y mediciones programadas, para que, para que no hagan trampa, no, para que no hagan trampa, de que sí o no, este, va a haber premiación, inclusive, si usted se, pone a todo dar, va a haber premiación, dice que en el primer lugar, se va a llevar, tres mil pesos, reconocimiento, y una beca completa, al segundo lugar, reconocimiento, y beca completa, así como para el tercer lugar, o sea que, la beca es, que no vas a pagar, tu inscripción, ni tus mensualidades, en el GIN, durante todo un año, y eso es bueno, pero el primer lugar, se va a llevar, tres mil pesos, dice ya delgadito, y tres mil pesos, y se va a comer tacos, tres mil pesos de tacos, para reponer, todo lo que, bajó en el transcurso, del reto, de, que se aceptó el reto, o no, para perder, para ganar, pero que bueno, pues ya nos van a platicar, acerca de ello, esperemos que, que sean todavía, más programas, que tengan ahí, en el GIN, en el GIN, que siempre, que se ha caracterizado, en el ambiente deportivo, y además, un lugar muy selectivo, sobre todo, porque ahí promueve, mucho la gimnasia artística, que ha dado, excelentes resultados, que también, entró en un bache increíble, que del cual, habrá que salir, ya en su momento, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, son las once de la mañana, con treinta y tres minutos, vamos a regresar, inmediatamente, y le vamos a platicar, acerca de lo que fue, la edición número veinte, del torneo internacional, de la pesca deportiva, del robalo, en Emiliano Zapata, que estuvo interesante, y le voy a comentar, lo que le pasó, a uno, que logró un ejemplar, de seis kilos, setecientos veinte gramos, y no ganó, no ganó, pausa, regresamos. Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. Pasa, qué bueno que llegaste. Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo, sí la hago. Las familias enteras, la han tenido siempre en su vida, por eso Agua al Cristal es, confianza en cada gota. Doctora Elsie Pérez Sánchez, consultora en nutrición, te ofrece, evaluación del estado de nutrición, asesoría en actividad física, dietoterapias, para la desnutrición, y la obesidad, tratamientos naturales, para la diabetes, trastornos del tubo digestivo, enfermedades renales, diálisis, y hemodiálisis, nutrición en las enfermedades hepáticas, nutrición oncológica, estamos para servirte, en la unidad médica Metilenius, agenda tu cita, al teléfono, tres cincuenta y cuatro, treinta y seis noventa y siete, doctora, Elsie Pérez Sánchez, consulta nutrológica, personalizada, la doctora. Esto es, Autoridad Deportiva TV, continuamos. Muy bien, ya estamos de regreso, nuevamente con ustedes, aquí en Autoridad Deportiva, a través de Facebook, a través de TV Hispana, como ya es una costumbre, y Juan Carlos Magincano, y todas las redes sociales, todas las plataformas, de redes sociales, que tenemos como Periscope, Twitcher, Twitter, YouTube, Facebook, así es que ya, para que, Twitch, perdón, Twitch, y Twitter, para que usted nos siga, y nos de like por ahí, nos diga que le parece, nos comente, nos pregunte, lo que usted quiera, aquí estamos a la orden. Bueno, fin de semana, nos fuimos, como dijo, este, Paco Marroquín, vámonos de pesca, y que nos vamos de pesca, ¿sí? Bueno, yo no pesco, pero ni, ni borrachera ya, porque ya nos alejamos de eso, también un poquito. Este, y bueno, fuimos a, a Emiliano Zapata, donde reitero, mi agradecimiento, por el buen trato, que nos dieron, en esta ocasión, de veras, tenía muchísimos años, que en Emiliano Zapata, no nos trataban así, muy bien recibidos, bien atendidos, sin ningún problema, y gracias a, a Letil, precisamente a la localidad, y a la gente de prensa, que nos trató, de maravilla, y también, pues gracias a la gente, que, siempre, este, pues nos invitan, que si a comer, si el detalle, muchísimas cosas, que, que podemos decirle, al respecto, ¿no? Pero bueno, un torneo, que inicia, con el, bienvenida, por la noche, ahí en el malecón, se dieron cita, a los pescadores, las autoridades, prepararon una cena, para los que, llegaban, precisamente, a la contienda, pero, estaba la expectativa, de cuánta gente, iba a llegar al evento, porque, pues, al menos, en números, económicos, marcaba bien, que iba a estar bien, precisamente, la, la confrontación, ¿por qué? Serían 130 mil pesos, para el primer lugar, un motor, fuera de borda, para el segundo, una lancha, para el tercero, más premios, económicos, había tres rifas, una de 10, una de 5, o sea, que la cosa, estaba interesante, y además, cuando vamos a ver, imágenes, precisamente, de lo que fue, el coctel, de bienvenida, todo lo, lo demás, pues venía, por añadidura, creo que, el torneo, se ha prestado, para ser uno de los mejores, en el estado, de Tabasco, y solamente, quizás, superado, un número de participantes, en alguna ocasión, por palizada, Campeche, ya Zapata, llegó a registrar, precisamente, organizando, el club de Cristo, más de 400, pescadores, 430, si no me equivoco, fue el número, precisamente, Emiliano Zapata, está de noche, a la entrada, Emiliano Zapata, ahí en la zona, en los ríos, y este fue, pues el tema, del día, del fin de semana, que todo el mundo, se tomó, para llevárselo, de recuerdo, robalón, que colocaron, y aquí está, la mesa de, de inscripción, que, pues logró, bastante trabajo, por ahí, muchísimas cosas, positivas, y la gente, que hacía cola, inclusive, cuando termina el coctel, todavía, muchísima gente, registrándose, y logró pasarse, el número, de 300, fueron, 324, 26, los pescadores, que ahí está, eh, el jefe, de la pichirila, que ahí están, también los amigos, de parrilla, que fueron a pescar allá, que el hermano, de este hombre, lo, se ganó una rifa, de 5 mil pesos, y no estaba, y no, no la pudo cobrar, al siguiente, así que todo el mundo, ahí listo, para, para poder, este, estar, aquí los artículos, de pesca, que, pues le, le sirven muchísimo, a los, los pescadores, que tienen que comprarlos, ahí, los jueces, que ahí estaban, los, los pescadores, que, llegaron de varias, eh, latitudes, tanto de Tabasco, como del sureste, inclusive hubo, pescador hondureño, y pescadores, guatemaltecos, ahí está el famoso, cheo, allá de Milión Zapata, y la gente, disfrutando, en este caso, de lo que fue, este, esta cena, de bienvenida, el edil, que después dio su discurso, y toda la cosa, pero que, simple y sencillamente, pues, quizá, bien, algo le sirvió, a, al famoso alemán, que es el presidente municipal, el hecho de, haber trabajado, o haber sido parte, de los 19 torneos anteriores, siempre andaba, ya sea trabajando, por el ayuntamiento, por alguno, por otra cosa, pero siempre estuvo ahí, en los torneos, y ya, ahí está, este, el presidente del Club Montecristo, eh, presidente, o el juez principal, que, fungió, este Francisco Méndez Tax, y, y el momento, en que les dice, nada de trampas, y ahí es donde, qué oportuno, ese mensaje, porque, se dio al final de cuentas, una situación, que no, le ayudaba a los jueces, a ponerse de acuerdo, en, si le daban o no, le daban, eh, entrada a ese pescado, ¿por qué? pues, simple y sencillamente, porque, este, no reunían las condiciones, resulta que al estar pescando, eh, se le rompe, el carrete, entonces, la, la reacción natural, de todo pescador, es, agarrar el, cordel, si, agarrar la línea, para que no se te vaya, el pescado, no te vaya el animal, que se le dice, y a jalar, a mano limpia, hay quienes usan guantes, pero este andaba a mano limpia, entonces, y, y, decimos que iba a mano limpia, porque así lo muestra el video, que tienen que presentar, entonces, al momento de subir, a la canasta, eh, el, el pescado viene bien, pero de repente, pum, se da la vuelta, ellos le dicen, se pansea, si, se da la vuelta, y por esa razón, pues, ya no, este, ya no, como que entró la duda, de que si, ya el robalo, ya estaba capturado, desde momentos antes, de que si no, era el que estaban jalando, porque nunca se vio tampoco, la pelea así concisa, y luego resulta que se rompe, hasta el, el carrete, y ya en la mesa de jueces, este, ya en la mesa de jueces, este, el juez, valga, la expresión, le empieza a preguntar al pescador, como lo hiciste, el otro le contesta, pero así, nada entusiasmado, si estaba nerviosísimo, que le latía el corazón, a 500 mil por hora, estaba emocionado, por ese, el nervio, quizá lo estaba matando, serán 130 mil pesos, imagínese, entonces, este, le hizo varias preguntas, abrieron el pescado, para ver si, tenía, pues no sé, alimento, porque, ya sea del que ellos comen, o que lo hubieran pescado, con algo, que no fuera, el señuelo, pero nos llamó la atención, que le dice, a ver agarra la caña, y el pescador agarra la caña, y el juez, agarra el cordel, o la línea, y le empieza a jalar, y lógicamente, que la, el cordel, le lastimaba la mano al juez, pero el juez, no decía absolutamente nada, y seguía jalándole, y se agarre duro, y el otro le jala, para que la caña, se, se doblara, y ahí, él hacía la, la muestra, no de lo que podría haber sido, la pelea, del ejemplar, con el pescador, ya que termina eso, le dice al pescador, a ver, mojate las manos, mételas ahí al agua fría, y el otro va, y mete las manos al agua fría, el juez, hace exactamente lo mismo, va y mete las manos, al agua fría, entonces, ya haga de cuenta, que estaban jugando, y se ponen las manos, hacia arriba, y el juez, le empezó a ver las manos, al pescador, se veía las de él, las de él, él, se veía los, rasgos, de que había la línea, le había lastimado la mano, y él no vio, que el pescador, estuviera lastimado, de las manos, entonces esto, le llamo a la delicia, ¿sabes qué? no te podemos dar el veredicto, ahorita, hasta que lleguen, los otros dos jueces, deliberamos, y el caso es que dicen, que no pasaba, 6 kilos, 720 gramos, hubiera sido el primer lugar, y 130 mil pesos, se hubiera llevado, fue un escandalito, que armaron por ahí después, pero bueno, a final de cuentas, el que se gana, precisamente, el primer lugar, fue con un peso, de 5 kilos, 450 gramos, de Rafael Arrones, de aquí, de Villahermosa, vamos a ver imágenes, del banderazo de salida, todo, este es un, ahora sí que este malecón, está propio para todo, para todo, de veras, porque si, lo que es el, el banderazo de salida, se da, de una manera, muy propia, porque está el escenario, perfecto, para poder, esta es la forma, en que quedó remodelado, ya el malecón, de Emiliano Zapata, ya no permiten, en esa orilla, que se ve al fondo, ya no permiten, los puestos ambulantes, todos están, de donde termina, la banqueta, aquí atrás de este, de donde estamos nosotros, ahí enfrente, este, ahí de ese barco, hacia la derecha, está la calle, y los puestos ambulantes, se ponen todos ahí, los que iban a vender algo, ahí se pusieron, ninguno invadió, lo que fue, en este caso, el parque, la nueva, la remodelación que hicieron, de lo que es el malecón, y los pescadores, pues que se dieron cita, desde muy temprano, en la mañana, a las cuatro, de la mañana, ya gente, ya está en su embarcación, lista, arreglando cualquier detalle, surtiéndose con el hielo, con todo lo que se iban a, a jondear, en el transcurso del día, porque una vez que se van, ya no regresan, hasta en la tarde, los amigos de recuardo marítimo, que ahí andaban, también, los de protección civil, en lo que era, la orilla, ahí en el malecón, a la vera del, del Grijalva, y todo el mundo, preparándose, para lo que sería, el banderazo de salida, que ya, en breve, llegaría, el edil de la localidad, para poder hacer, precisamente, ese protocolo, y que todo el mundo, fuera río arriba, río abajo, a buscar los mejores ejemplares, y usted ve, el, a esa hora de la mañana, se apreciaba la iluminación, el caminito que tiene ahí, eh, como una vereda, en el, en el malecón, y la gente que buscaba, y ahí están los amigos periodistas, también, que estaban todos listos, para poder transmitir, en ese momento, inclusive, vía internet, y todo el mundo, arreglando, sus embarcaciones, el número de la embarcación, que a la hora del, del video, es importante, damitas, también, que participaron, de muy buena manera, todo el mundo, colaborando, para su embarcación, surtiéndose de comida, de bebida, de todo, y ahí está el Edil, que ya estaba listo, Carlos Alberto, Pascual Pérez Jasso, presidente municipal, de Belén Zapata, listo, ahí estaba, esta niña, la rectora, de la Universidad Tecnológica, ay, que fuera en su momento, campeona de ajedrez, y el momento, en que las embarcaciones, pues, parten, unas río arriba, otras río abajo, para buscar, los mejores ejemplares, desde muy temprano, seis de la mañana, fue el banderazo de salida, podemos ver en las imágenes, que todavía estaba amaneciendo, prácticamente, que ya en unos, dos, tres días, como cambió, ya las seis de la mañana, ahorita ya está clarito, del domingo, del, del sábado para acá, ya ahorita, a las seis de la mañana, ya está clarito, ya, dicen, dicen que no va a haber cambio de horario de verano, no va a haber ya, entonces, vamos a encontrar, muy de día, ya, a las seis de la mañana, muy claro, y ahí estaban, todas las embarcaciones, que fueron, más de 100, entre 115, 120, para un total, de 324, 22, pescadores, que se dieron cita, para este torneo, en su edición, número 20, ahí están, y, qué bueno, que se logró, precisamente, el objetivo, todo el mundo, todavía llegó, en el transcurso del sábado, después de este banderazo, hubo quienes, todavía llegaron a inscribirse, el mismo domingo, se cerró la cuenta de las inscripciones, y aquí hay que resaltar algo, no hubo, ni un solo pase de cortesía, todos los que participaron, todos los que tenían boleto, aunque no hayan ido a pescar, pagaron su inscripción, 1,200 para los no federados, y 1,000 pesos, para los federados, y aquí está el presidente municipal, que al final, nos concedió, una entrevista, pero le hicimos otra, ya cuando terminó la premiación, de la cual vamos a ver imágenes, a continuación, cuando se entregan ya, los premios, a todos, a todos, a todos, todos los ganadores, precisamente de la contienda, así es que, creo que, que está ahí, todo bien, y vamos a ver las imágenes, de la premiación, y, ahí, la gente, como el, que fue descalificado, es de ahí, del pochote, enfrente de lo que es el, donde estábamos instalados, pues, se dejó venir toda la banda, de la localidad, y a gritar, fraude, 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 pero afortunadamente, fue más la gente, que estuvo a favor, que la que en contra, y no pasó absolutamente nada, son los momentos, ahí está la embajadora, es esta la embajadora, la que está ahí, del sombrerito, la que va a representar, Emiliano, está muy guapa, muy guapa, ya le vamos a, a pasar la entrevista, que tuvimos con ella, lo que sí, y se lo recomendamos, que es muy corta de palabra, casi no, le pregunto a uno algo, y te contesta, tres, cuatro palabras, y ya, y otra pregunta, tres, cuatro palabras, y ya, entonces le dijimos, que tiene que, echarle más allá, su repertorio, para que pueda, que son demasiadas preguntas, para tan pocas respuestas, que da, entonces, ahí el, el presidente municipal, con su esposa, empezaron a entregar, la premiación, que le voy a decir, cómo estuvo el asunto, de la premiación, para, no, no nos vamos a echar, todo el video, eh, el décimo lugar, fue, para Manuel Zurita, de Macuspana, con un ejemplar, de cuatro kilos, ciento noventa, tenía ya mucho rato, que, en este caso, eh, los ejemplares, que estaban hasta el décimo lugar, hubo inclusive, hasta de dos kilos, si, ahora no entró, ni uno de tres, siquiera, a la premiación, cuatro, ciento noventa, cuatro kilos, ciento noventa gramos, fue precisamente, el décimo lugar, para, eh, Manuel Zurita, de Macuspana, el número lugar, fue para Néstor González, de Tenosique, con cuatro kilos, doscientos setenta y cinco, aquí está la tabla, eh, Michel Fossil, también estuvo por ahí, de Villahermosa, eh, Joel Ramón Rojas, también de Villahermosa, de Zapata, Jorge Francisco González, lo mismo que Fanny de la Cruz, que fue la, la mujer mejor clasificada, con un buen ejemplar, de cuatro kilos, setecientos diez gramos, Jesús Melo Alvarado, de Zapata, también de Zapata, Sammy Cruz, y de Villahermosa, que se llevó el segundo lugar, que se llevó el motor fuera de borda, Juan Carlos Urseguía, cuatro kilos, novecientos ochenta, y con cinco kilos, cuatrocientos cincuenta gramos, Rafael Arronis, de Villahermosa, se llevó el primer lugar, la mujer mejor calificada, fue Fanny de la Torre, con su ejemplar, que ya lo vimos, y la pesca, el mejor sábado, que se llevó, si no mal recuerdo, veintidós mil pesos, en efectivo, fue cooperación de todos, eh, y el que sacara, el, el sábado, lo más grande, se llevaba, el peso fue de seis kilos, setecientos veinticinco gramos, para, Yajaira Cristel Pérez, de Palenque, Chiapas, también fue mujer la que se llevó, precisamente, la joya del sábado, y ha tocado ocasiones, y en este caso, por la cantidad que se pagó, nos podemos dar cuenta, de que no todos participaron, se ha dado el caso, se ha dado el caso, de que, a veces, hay algún pescador, que vamos a suponer, pasó el sábado, y no pasó nada, pero el domingo, agarra y pesca, un sábado grandísimo, y dice, bueno, pero lo pago ahorita, pago la, la, la polla, no, ya no, ya no, ya no, a toro pasado, ya no se vale, porque si no hubiera pescado, pues no paga nada, y se va así, liso, entonces, siempre es, al momento de la inscripción, se paga la polla, y ahí está, fueron veintidós mil pesos, que se llevó, Yajaira para, Palenque, Chiapas, así estuvo el asunto, de la premiación, y bueno, les vamos a platicar, acerca del nacional, con el presidente municipal, de Emiliano Zapata, él menciona ahí, lo del, lo del nacional, y terminando, yo le platico, cómo está el asunto, precisamente, del nacional, allá, en Emiliano Zapata, que será, en el mes, de abril, vamos a la entrevista, con Carlos Alberto Pascual, Pérez Jaso, tiene nombre de ferrocarril, está larguísimo, él es el presidente municipal, de Emiliano Zapata. La economía económica, se reúne la familia, nos visitan de otros estados, de otras repúblicas, también, de otros países, entonces, nosotros estamos, siempre pensando, en avanzar, no, 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 no estamos mirando, en quedarnos estancados, tenemos, no podemos ver pasar, nada más el tren, tenemos que ver, que nos tenemos que subir, a ese tren, que ya inició, con la cuarta transformación, la que anuncia, nuestro presidente, de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo que vamos a hacer, de la mano también, con el licenciado Adán Augusto López Hernández, entonces, coordinadito todo, verán que vamos a tener, un municipio, que va con, con las miras, de seguir adelante, pero que también tenemos, esto terminó, como bien dices, pero, tenemos, próximamente, el 5, 6 y 7 de abril, el nacional de pesca deportiva, del Rubalos, y posteriormente, dependiendo del calendario, de la, de la feria, de todos los tabasqueños, tendremos también, eh, motornáutica, aquí también, en este bello lugar, y así, y así, de este tipo de eventos, tenemos nuestro calendario, ya para todo el año, Juan Carlos, de, tanto turísticos, deportivos, y culturales. Mucha gente dirá, hay tres días que hicieron, pero este es, mucho tiempo de preparación, de logística, y no nada más, es el alemán, el que está al frente, sino que atrás hay un gran equipo. Sí, ese gran equipo, al que tengo que felicitar, eh, darles un reconocimiento público, eh, seguridad pública, dimos una seguridad, excepcional, eh, tránsito, haciendo el trabajo también que le corresponde, protección civil, lo mismo, fomento económico y turismo, ni se diga, comunicación social, todos, todos los que estuvieron involucrados, en esto, un abrazo fuerte, sincero, muchas felicidades, y esto no para ahí, porque tenemos que exigir más, y el próximo año lo vamos a hacer mucho mejor. La modernidad y el empoderamiento de las mujeres, ya no le permite caminar atrás, caminar al lado del hombre. Así es, aquí vale conmigo siempre, y esta administración, está colmada también, de muchas mujeres, y muchas mujeres capaces, así está conformada, es casi la mitad de direcciones y coordinaciones, es casi la mitad mujeres y mitad hombres, entonces, la oportunidad también para la mujer, por supuesto. Señora Valentina, creo que el compromiso es grande, y hay que caminar al parejo. Así es, hay que caminar juntos, para poder sacar todo el, 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 el trabajo que tenemos, eh, la confianza que nos dio la gente también. Pero caminar convencido. Así es, claro que sí. De que se está haciendo un buen trabajo. Así es. Felicidades a los dos. Gracias, algo más. Gracias, Juan Carlos. Agradecerte, agradecerle a todos los medios de comunicación, que nos acompañaron, que le dieron la cobertura, muchas, muchas gracias a todos, a la gente de Emiliano Zapata, que vino, se divirtió, y se sigue divirtiendo, eh, a todos. Este lugar es para que lo disfrutemos, para que lo gocemos, así fue concibido la idea de, de, de reconstruirlo, para que toda la familia venga y lo goce, pero también que lo cuidemos, que lo conservemos. Te voy a meter en broncas, tú eres locutor, invita a la gente a que vengan al Nacional de Pesca. Claro que sí, Juan Carlos. No, invitados, les invitamos a este próximo. No, pero hazme como si estuvieras en la radio, allá donde es tu mero mole. Bueno, pues estamos haciendo la, la atenta invitación, a todos los amigos que nos escuchan, o que nos ven por este medio, para que el próximo 5, 6 y 7 de abril, nos acompañen acá, en el balcón de Luzumacinta, en Emiliano Zapata, Tabasco. Vamos a tener el Nacional de Pesca Deportiva del Rovalo, que es calificatorio para el Panamericano, que se llevará a cabo en el mes de septiembre, en Costa Rica, en el país centroamericano de Costa Rica. Vengan, aquí les esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Ahí está el alemán, lo metimos en broncas, diciéndole que invitara, como si estuviera en la radio, que es el locutor también, tenía unos espacios, ahí en la radio de Zapata, y le gustaba dar deporte, precisamente, era su mero mole, ¿no? Entonces, lo hicimos que diera la invitación, como si estuviera, dando un comercial de radio, y ahí se aventó. Y hablando precisamente de ese Nacional, César Guillermo Caña, presidente de la Agrupación Estatal de Pesca Deportiva, dio a conocer que ya se encuentra todo listo, precisamente, en Tabasco, para la celebración del sexto Campeonato Nacional de Pesca del Rovalo, donde asisten la mayoría de los estados del país, en equipos o selecciones, de dos integrantes cada uno. La posibilidad de asistir, dos o más competidores por estado, lo da la afiliación de pescadores a la Federación de Este Deporte, y Tabasco cuenta con 300 afiliados, y le da la oportunidad de aportar 30 de los 60 posibles participantes, y el resto asistirá de los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, y por supuesto, de Tabasco. Este campeonato nacional, a realizarse los días 5, 6 y 7 de abril, en Emiliano Zapata, otorgará dos boletos para asistir, como seleccionado nacional, al torneo panamericano, a realizarse en Costa Rica, en el mes de septiembre, y este próximo fin de semana, en Chiapá de Corzo, se realizará el Nacional de Pesca de Macavilla y Tenguayaca, de donde saldrá un equipo más para completar las tres representaciones de México, en el panamericano, al que asisten con todos los gastos pagados. Hay que resaltar que la rama económica para el municipio de Emiliano Zapata será importante, pues por las distancias a recorrer de los pescadores, la mayoría utiliza toda clase de servicios, y principalmente el alquiler de embarcaciones, para participar en este evento. Pues ahí está, esto fue el Torneo Internacional de la Pesca Deportiva del Revaldo de Emiliano Zapata, la edición número 20, realmente les resultó todo un éxito, se entregó tal cual se dijo la premiación, sin ningún problema, todo fue en orden, todo el mundo bien atendido, los amigos de la prensa que ya andaban, pues a todos los atendieron de maravilla, y qué bueno, porque esto pues, pone el ejemplo para otros que a veces, pues no valoran el sacrificio que hacen muchos, de estar uno o dos días ahí en la localidad, para cubrir y traer la información a todos ustedes, que nos siguen a través de Autoridad Deportiva en Facebook, a través de TV Hispana, y también en este caso de Juan Carlos Medellín Cano. Así es que concluye, tenemos el aviso, nos hicieron llegar hace un momento, el aviso del próximo torneo, que tendría que ser también ahora en el mes de marzo, y aquí está, la Agrupación Estatal de Pesca Deportiva de Tabasco, avisa, que por cuestiones de logística, el torneo programado para los días 15, 16 y 17 de marzo, en Ciudad Pemex, municipio de Macuspana, Tabasco, se pospone para el mes de septiembre, a una fecha todavía por definir, informes con el equipo Caimanes, a los teléfonos que usted puede ver ahí, a continuación, así es que, pues, una lástima, hay muchísimos problemas, con los, las cooperativas pesqueras, que hay allá, en estos ríos, y eso ha provocado, inclusive, que el año pasado se suspendiera, que no se hiciera, y ha traído muchos problemas, inclusive, el organizador es particular, y le están pidiendo un dineral, que por dejarlos pescar, cuando el río, pues, no tiene dueño, pues, es propiedad federal, y le están cobrando, porque, dejar pasar a los pescadores, y dejar de atender las redes, o las mallas, que utilizan para la pesca comercial, así es que, están acabando con el, con la especie, y todavía, se ponen, ahí roñosos, de que no quieren dejar, que se practique, la pesca deportiva, que no, en comparación, con lo que ellos sacan, de veras, es nada, lo que hacen los pescadores deportivos, cuando van, a las diferentes escenarios, ya nos vamos, gracias, por habernos acompañado, nuevamente, aquí en la Autoridad Deportiva, a través de Facebook, Jerry, en los controles técnicos, y en lo que es, toda la cuestión, de lo que usted ve, mientras nosotros platicamos, e inclusive, en nuestra misma imagen, y a Chevo, que está en la producción, también, de este programa, les agradezco, Juan Carlos Medellín Cano, se despide, hasta mañana, que vamos a tocar, quien sabe, pero algo le vamos a tener, de interés, para todos ustedes, que nos siguen, a través de Facebook, y de todas las redes sociales, gracias, que tengan ustedes, un excelente resto de martes, TV Hispana, pero no nos vemos, y de todas las redes sociales, Gracias por ver el video.